¡Muy buenas noches, señoras y señores! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo, aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Información con las noticias de nuestra localidad de Monte Carlo y por supuesto también tenemos información del ámbito provincial. Es un placer estar juntos, como siempre, hasta las 21 estaremos compartiendo panorama informativo. Como todos los días, comenzamos nuestro trabajo con la presentación de los títulos del día. Proyección para el polideportivo. Después del Mundial de Futsal, donde el seleccionado argentino se consagró campeón mundial, desde el Ejecutivo Municipal marcan cómo continúan las actividades en el polideportivo mundialista y el avance del proyecto de adquisición de más espacio. Otro hecho vandálico, provocaron importantes daños en la Plaza Alemania. No es la primera vez que sucede y desde la agrupación están desalentados por los recurrentes destrozos. Juan Plojer adelantó que tendrán una reunión para definir cómo continuar. Tu misión es danza. El domingo 28 de abril, a partir de las 6 de la tarde, 11 localidades de la provincia celebrarán el Día Internacional de la Danza. La celebración reunirá a todos los estilos de danza, academias y ballets. Desde el Movimiento de la Ley Provincial de Danza, renovarán el pedido por la puesta en marcha del Instituto Provincial de Danzas. Una biblioteca con recursos propios. La Escuela de Títeres, en toda su historia de funcionamiento, logró crear, gracias al apoyo de los padres, alumnos y comunidad docente, una biblioteca propia con una variedad de obras literarias, que es el lugar elegido por los chicos. Son ellos mismos quienes llevan libros a casa para leer, y luego compartir lo vivido con sus pares. Llegaron las vacunas. Con la llegada de la dosis, se inició hoy la campaña antigripal. Luego de la marcada demora en el envío de las dosis por parte de Nación, finalmente se dará inicio en misiones a la campaña de vacunación. En Panorama Informativo, le contamos la cantidad de dosis disponibles y quiénes están dentro de la población objetivo.